Cuando lo vieron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos para la meditación de enero 5 del 2023, del 2024, tomada de Lucas capítulo 2, versículo 1. Le llegó el tiempo a María de dar a luz a su primer hijo. Y lo puso, lo envolvió en tiras de tela y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Entonces un ángel del Señor llegó a donde estaban unos pastores y les dijo. No se espanten, les traigo buenas noticias. Ha nacido en este día en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Este será el signo para ustedes. Encontrarán a un bebé envuelto en tiras de tela sobre un pesebre. Entonces, los pastores fueron corriendo a ver lo que se les había anunciado. Y cuando lo vieron, hicieron conocido todo lo que les habían dicho acerca de este niño. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Estamos ya en la preparación para la Navidad, la natividad del Señor. Otro cumpleaños para nuestro Señor Jesucristo en la carne. Él comienza a tener años en la carne a partir de su concepción, a partir de su nacimiento, que es lo que celebramos el día 7 de enero, pasado mañana. ¿Por qué el 7 de enero y no el 25 de diciembre? Como toda, casi mucha gente lo hace. Porque nosotros conservamos el calendario original, antes de que Gregorio, el pontífice de Roma, decidiera quitarle 13 días al calendario. Pero aquí lo importante es que el Señor va, manda a sus ángeles a anunciar la buena nueva a la gente sencilla y pobre. A ellos, haz a quienes va, precisamente a avisarles a los pastores. No hace el anuncio en el templo o en el palacio, ni siquiera en la ciudad. Porque el Señor no nace en medio de un palacio, en medio de la riqueza, sino en una cueva fría. Pero el resultado de estos pastores es que cuando conocen al Cristo, no pueden dejar de anunciarlo. Y ahí te das cuenta también, si realmente conoces a Cristo o no. Nosotros, que conocemos al Cristo, encontramos una tremenda alegría compartiendo al Señor con todas las personas que tienen hambre de Dios. Preparémonos estos dos días para celebrar dignamente los misterios del nacimiento del Señor en la carne. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.